Dos, uno. Chévere. Bienvenidos con todos los participantes y con todos los jueces del día de hoy. El día de hoy estaremos con la categoría de Color Int, la cual consiste en que todas las edades serán partícipes de este reto, el que consiste en recorrer un laberinto donde debes ir a unos cuadros específicos. A continuación arrancamos con los participantes. Desde Perú contamos con la participación de tres escuelas que son Magic Song, CMR Wilmertech, Tercop Arequipa y respectivamente sus representantes. Tenemos a Rebeca Guarnizo con su robot Rebots, Neymar Álvarez con su robot Psicobot, José Luque con su robot Quillabot, Karet Cayo con su robot Humblebot, Bracamonte y Gabriela con su robot Kobayashi-san, y Kiara y Efio con su robot Soila, Damir con su robot Amonguito, Gabriel Supo con su robot Velocista, Camila Gordillo con su robot Kivo. Desde Ecuador tenemos la participación de Club de Ciencias Correcaminos, con Denis Hidalgo con su robot Atom, Leonardo Espinosa con su robot Correcaminos. Los jueces que nos estarán acompañando serán Eduardo Cruces, Jorge Calderón, Vicente Álvarez, y el moderador Vicente Álvarez. Mi nombre es Doménica Castro y doy paso para la competencia del día de hoy. Muchas gracias, Dome. Entonces yo voy a comenzar compartiendo mi pantalla para poder realizar el sorteo. Listo. Sí, comentando, bueno, muy buenos días con todos que nos acompañan en esta transmisión. Agradeciendo también a Dome por este espacio que nos acompaña, ¿no? Perteneciente a la UECA Sin Filtro, un programa de radio que dirige Dome y otros dos colegas más. Entonces agradecemos también su espacio y su colaboración dentro de esta competencia. No sé, Marcelo, podemos presentar también a los jueces mientras alistamos la pantalla de Vicente. Sí, 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 Stalin. Mientras, bueno, realizamos el sorteo. No sé si ya lo tenemos a Eduardo Cruces por ahí. Me confirma, Eduardo, estás por acá. Mientras se conecta, mejor procedemos con el torneo, ¿ya? Diré con el sorteo. Listo. Algo que les quiero comentar es que hoy las tecnologías disruptivas están dictando nuestro futuro. A medida que las innovaciones difuminan cada vez más los límites entre los ámbitos físicos, digitales y biológicos, los robots ya están en nuestras salas de operaciones y restaurantes de comida. Hoy podemos usar imágenes en 3D y extracción de células madre para desarrollar huesos humanos a partir de las células del propio paciente. Y la impresión en 3D está creando una economía circular en la que podemos usar y reutilizar las materias primas. Eso como un dato de la tecnología en el día de hoy. Seguimos entonces con el sorteo. Con la pantalla de Vicente podemos verlo por ahí. Me confirman si ya se puede observar. Tenemos 11 participantes, si lo vemos en pantalla, así que vamos a sortear el orden de participación en esta ocasión. Confírmanos, por favor, cuál sería el orden de participación Vicente. A la una, a las dos, ya las. Tenemos en primer lugar, Chiyabot, de ahí, Hamubot, Revox, Correcaminos, Kobayashi, Amunguito, Atom, Soila, Psicuavot, Kibo y Velocista. Ya, esa lista vamos a compartirla igual por acá por interno en la sala para que tengan en cuenta todos los participantes, en este caso 11 participantes dentro de esta categoría Colorint. ya la compartí por mí para que todos puedan observarla. Exacto, entonces, Marcelo, vamos siguiendo algunos tópicos en torno a esta carrera, confiérmanos si los jueces están ya en línea. Sí, ya solo nos falta, bueno, Eduardo Cruces, y mientras vamos a proceder con la presentación de cada uno de los jueces. hoy nos acompaña Jorge Calderón desde Bolivia. Él es estudiante de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés. es CEO en GCT Bots, empresa de robótica en Bolivia, representante y director de RoboJamp Bolivia. Él es líder y fundador de Makers Informática Community y desempeña el rol de tutor en áreas de robótica, Internet of Teams y plataformas open source. Ha participado como organizador y expositor en diferentes versiones de Arduino Day Bolivia. Bienvenido, Jorge. ¿Alguna palabra para los competidores del día de hoy? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, nuevamente compartiendo con tantas personas en el área de la tecnología, ¿no? Y pues, bueno, a todos los competidores, quiero desearles lo mejor para esta competencia. Den lo mejor de ustedes. Aquí vamos a observar todos los talentos, ¿no? que tienen, si Latinoamérica, todas las personas que se han inscrito y demás, ¿no? Así que yo les deseo todo lo mejor y esperemos un buen torneo el día de hoy. Muchísimas gracias, Jorge. Bienvenido. Y procedemos también a presentarles a nuestro segundo juez. Él es Eduardo Cruces, desde México. Él es ingeniero electrónico de la ISIME en la IPN en México. Es ganador del segundo lugar en la categoría reto libre y el tercer lugar de la categoría reto aéreo en el Robo Challenge China en 2017. Es alumno del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM de 2016 a 2018 y actualmente es estudiante de la licenciatura en Historia de la UNAM. Es gerente de innovación educativa en Creativa Kids y director de Robo Young México. Eduardo, ¿te tenemos por acá? ¿Por ahí te veía? Sí, hola, hola, ¿qué tal, Marcelo? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Ya aquí estamos listos para esta competencia del Robo Young Ecuador y pues muchas gracias por la invitación. Aquí ya estamos listos para comenzar. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Gracias por ayudarnos esta mañana. Tenemos 11 equipos que buscan llevarse el podio. Vamos a proceder con la presentación de nuestro último juez. Él es Vicente Leonardo Álvarez. Él es apasionado de la robótica y estudiante de pregrado de la carrera de electromecánica en la Universidad de las Fuerzas Armadas Este en Ecuador. Es desarrollador junior en Artil Robotics. Bienvenido, Vicente. ¿Algunas palabras para los competidores del día de hoy? Muchas gracias, Marcelo, por esa presentación. Y bueno, más que todo, desearles suerte y que se esfuercen mucho en el reto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vicente. Entonces, comenzamos sin más. Que se prepare el equipo de Killabot. Voy presentando pantalla. Listo, José Manuel, cuando estés listo. Listo, recordarles a todos los equipos que tenemos que tener toda la pantalla libre de código. No podemos tener ninguno preparado. Los jueces recuerden verificar esto, por favor. Por favor, Marcelo, una recomendación para todos los participantes. Que tienen que refrescar lo que es la pantalla, la ventana, ¿no? Del VEX para verificar eso que está empezando desde cero. Por favor. Listo. Muchas gracias, Jorge, por esa observación. Como nos dice Neymar, tenemos que compartir la pantalla completa. Por favor, ayúdanos, José Manuel. El no compartir ventanas, sino compartir pantalla completa. Por favor. Excelente, ya lo tenemos. Listo, jueces. Cuando ustedes digan, para que comience el participante. Marcelo, antes de comenzar, tal vez podrías indicarnos cuáles son los puntos que tienen que recorrer. Tal vez, por favor. Ah, ya listo. Sí, Jorge, bueno, se realizó el sorteo con anterioridad. En este caso, todos los equipos ya tenían una semana entera para prepararse. Los hitos a los cuales deben llegar con el robot en el laberinto son la letra C y el número 4. Recuerden que el orden se puede cambiar, es decir, pueden ir primero al 4 y luego la C. El tiempo termina cuando el robot llegue al segundo hito. Muy bien, gracias. Claro que sí. Empezamos en 3, 2, 1, Vamos. Esto ya lo vamos, que arrancó muy bien José Manuel, colocando una velocidad de 1,111,000. millones, mil once o algo así recordarles a todos los que nos están viendo que es la primera vez en Colorint que se está utilizando la letra C y el número cuatro como hitos se realizó el sorteo totalmente aleatorio Gracias por ver el video Bueno, vemos la participación de nuestro primer concursante me confirman el nombre nos dice en el puesto número uno vamos viendo cómo está programando para realizar este reto vemos que ya hay algunos conectados esperamos que todos los participantes estén ya en línea para poder ver en esta ocasión pues el desarrollo de sus retos y sus habilidades como programadores en esta ocasión Ya dio inicio el concursante ya está llegando al primer punto bueno, ya llegó si vemos que la trayectoria que está tomando el robot programado pues es bastante buena hasta ahora no se ha visto con dificultades y fin lo que vamos terminando no sé listo, muchísimas gracias José Manuel entonces por favor los jueces me ayudan con los tiempos para aquí ya bot fue bastante rápido a mi parecer para sí, estuvo muy bien para los hitos que tocó que estaban bastante alejados vimos una buena estrategia bastante rápido ¿cuál sería el tiempo, Jorge? bueno, por mi parte yo tengo dos minutos y treinta y seis segundos listo estos serían ciento cincuenta a ver, y treinta y seis me dices, ¿no? sí serían ciento cincuenta y seis segundos ¿cuál fue el tiempo que tomaste tú, Eduardo? de este lado tenemos dos minutos con treinta y cuatro segundos eso serían ciento cincuenta y cuatro segundos y Vicente perdón yo tengo dos minutos treinta y cinco eso serían ciento cincuenta y cinco segundos tomamos el tiempo intermedio en este caso sería ciento cincuenta y cinco segundos para aquí ya bot y se prepara, por favor del equipo Gilmer Tech el robot Hammubot compara tu pantalla sí, por favor gracias, Claret bueno, estamos esperando la pantalla de Claret ahí vamos viendo muy bien ok, ¿estás preparada, Claret? ¿todo listo? sí ya, vamos a dar inicio en tres dos un momento, que cargue tu pantalla tres dos uno vamos ahí lo vemos a Claret muy concentrada vemos que arranca la típica es colocar los los bloques de velocidad tanto para velocidad de conducir como velocidad de vuelta al cien por ciento y vemos que en este caso ella se va por la estrategia de de colocar varios varios bloques y ya se conocen los los valores recuerden que aquí los equipos no tienen no tienen programado nada ellos simplemente entrenaron ya previamente entonces vamos a ver cuál es la estrategia que que ella utiliza bueno esta competencia se trata más de todo de habilidad y de velocidad ¿no? ahí vamos a ir notando cuánto han practicado y demás y es interesante observar la lógica de cada uno de los participantes sé que esta competencia nos va a sorprender sí acotando lo que dice José bueno en la anterior competencia categoría que tuvimos ¿no? decíamos algo muy similar ¿no? que en estas en estos retos se ve muy evidenciado la capacidad y la destreza de los participantes en torno a su creatividad de cómo poder resolver o proponer una solución a un a un problema en específico ¿no? y la en este caso la creatividad y hay diferentes perspectivas y puntos de vista para resolver cada uno a su manera ¿no? Exacto y ya está ya se está moviendo lo que es el robot de la participante y ya está llegando al último punto listo Genial muchas gracias a Claret por su participación con Hamugot vamos a ver el tiempo de los jueces Jorge ¿cuál fue el tiempo? Bueno el punto perdón el tiempo que yo tengo es de dos minutos con doce segundos sobre el tiempo sería ciento cuarenta y dos segundos ¿es correcto? Exacto o ciento treinta y dos perdón ciento treinta y dos sí sí no estamos como bien ciento treinta y dos muchas gracias Jorge vamos con Eduardo para el tiempo oficial de Hamugot ok de este lado tenemos dos minutos con catorce segundos listo lo que nos diría ciento treinta y cuatro segundos muchísimas gracias Eduardo y continuamos con Vicente Vicente ¿cómo están? yo tengo dos minutos doce doce listo serían ciento treinta y dos segundos en este caso vamos a tomar el tiempo el tiempo que favorece al participante que sería ciento treinta y dos segundos nos quedamos con ese consideren los dos jueces y se continuamos por favor con el robot Reeboks del equipo de Magic Zone Perú y se prepara corre caminos de el club de robótica fractal vamos por ahí Reeboks ahí ya lo tenemos compartiendo pantalla disculpen se ve sí ahí está muy bien ahí los jueces por favor nos ayudan verificando los valores la página claro que sí por favor te pido que refresques la página por favor hola hola ¿se escucha? ¿se escucha? si Jorge te escuchamos Miriam por favor como nos menciona el juez por favor actualicemos la página recarguemos la página el de actualizar creo que no no le actualizamos todavía ahí tenemos un valor precargado en el segundo bloque que dice conducir hacia adelante vemos el 250 ahí tenemos que tener 200 recordemos que es el valor por defecto por favor si le recargamos a la página en la parte superior izquierda puedes encontrar un círculo para recargar la página es la que encima de donde dice aplicaciones la fecha circular exacto esa misma recarguemos por favor listo ahí creo que ya lo tenemos Jorge nos ayudas por favor verificando muy bien recomendaciones para los demás participantes por favor procuren ya tenerlo el VEX ya en su navegador para recargarlo rápido y revisen también sus conexiones amigos ok y mientras recargamos la página recordarles a nuestros auspiciantes gracias a la nota sin filtro un programa de radio un podcast donde va a encontrar temas interesantes síganlos en su página web de facebook live y también un agradecimiento a disenza material de construcción en la ferretería en Totoras vía a baños en Ambato Ecuador muy bien sigue cargando creo que hay algunos problemas bueno mientras se solucionan los problemas comentarles que hace un momento igual vimos como les mencionaba otras categorías y les mencionaba y les decía que es muy interesante como los niños pueden ver niños jóvenes participantes dentro de de esta competencia virtual nos dan una perspectiva de solucionar un problema de diferentes formas y eso es en realidad bastante admirable y a lo que se orientaría una educación mucho más integral para cada uno de nosotros listo jueces si no podemos pasarle al final de la ronda creo que sería lo más factible así para no retrasarnos con los demás equipos que opinan los demás jueces si si yo creo que mientras tiene soluciones el problema que se le presenta podemos pasar con el siguiente participante listo entonces por favor el equipo de fractal con el robot corre caminos por favor nos comparta ahí Miriam te damos un tiempito para que soluciones la conexión continuamos por favor con corre caminos diré con sí con corre caminos buenos días buenos días espérenme un latito que voy a refrescar la pantalla por favor compartilo tu pantalla Eduardo Leonardo sí claro es en tu pantalla completa es no sí sí Leonardo por favor compartimos tu pantalla completa ahí están viendo no aún no me deja compartir me sale no me deja aplastar el botón de compartir tal vez te debes seleccionar la parte como que hay unas pantallas de las pantallas ahora sí ahora sí muchísimas gracias a José Manuel por la asistencia técnica y por favor se prepara Kobayashi San del equipo Ser Copa Equipa que lo tenemos a continuación no hay nada muy bien listo muy bien Leonardo muy bien estás listo ¿no Leonardo? sí espere un ratito que abro la ventanita perfecto listo muy bien listo ya damos inicio en 3 2 1 vamos muy interesante ahí vemos que Leonardo tiene es la primera vez que veo que alguien usa en este caso 55 grados muy interesante ahí vamos a ver un giro interesante vemos que está colocando los bloques de velocidad también muy importantes y recuerden que hoy tenemos al equipo de robótica fractal desde Ibarra Ecuador del club de ciencias y Jorge cuéntanos tenemos Roboyam Bolivia en qué fechas lo tenemos bueno comentarles un poco sobre la versión de Bolivia de Roboyam del mismo modo vamos a contar con 7 retos y se va se va a celebrar se diría el 11 y 12 de septiembre ok así que todas las personas que también han participado en diferentes versiones de Roboyam también los invitamos para que sigan concursando y demás la verdad esto de lo que es el movimiento Roboyam es algo interesante y bueno gracias a Eduardo tal vez nos esté viendo Eduardo Restrepo por impulsarnos a poder crecer en el área de tecnología para varias personas niños y jóvenes y eso Marcelo muchísimas gracias Jorge entonces ya saben está realizada la invitación a Roboyam Bolivia recuerden que pueden participar todos los equipos que no tengan representación nacional de Roboyam y también quienes ya haya pasado el Roboyam en su país y quieran una segunda oportunidad se pueden inscribir también y participar por una acreditación al Roboyam All Stars el cual recuerden es un torneo de campeones en el cual se enfrentan todas las personas que hayan obtenido podio en alguno de los Roboyam nacionales ahí lo vemos a Leonardo bastante concentrado ayudando por algún bloque recuerden que en esta categoría se consiste en llevar al robot a dos puntos establecidos en este caso el reto para las dos rondas será el número cuatro y la letra C los participantes han recibido el reto con una semana de antelación para poder prepararse y hoy vemos los resultados de su entrenamiento vemos que ya conocen de memoria el camino no necesitan hacer pruebas sino que van enseguida a realizar el código lo vemos a Leonardo muy concentrado ¿no? sí ahí ojo a los jueces con el tiempo exacto ojo a los jueces y ¿no? les recordamos a la gente que nos acompaña que tenemos un máximo de 4 minutos para completar este reto en cada ronda y en el caso de que no se completara el recorrido se asignará 5 minutos ya se completaron los 4 minutos ya se acabó el tiempo listo, muchísimas gracias entonces a los jueces Leonardo, no sé tal vez le podrías ahorita dar play para ver hasta donde avanza en este caso el robot y que por favor, mejor suerte para la próxima, un poco más rápido la programación entonces ahorita nada más para ver cómo nos va si le puedes poner play que tengas la oportunidad de ver cómo iba ahí parece que nos hace falta ajustar el valor al inicio mucho ojo con eso vamos a dar paso aquí me falta solo muy bien Leonardo ya concluyó tu tiempo tú puedes mejorar lo que es tu algoritmo mientras vamos a pasar con los demás participantes ¿ok? sí, claro listo, muchas gracias Leonardo continuamos por favor con Kobayashi los participantes tienen que estar al pendiente del tiempo así que bueno mientras tengan tiempo ahora pueden estar participando pueden estar practicando para mejorar lo que es esa parte ¿no? sí por ahí capaz nos equivocamos en algún valorcito y eso nos jugó en contra por favor continuamos con Kobayashi Kobayashi-san él está en representación del equipo de SERCOP Arequipa ya lo vemos que nos está compartiendo pantalla listo mientras Kobayashi-san empieza compartiéndonos compartiéndonos la pantalla quiero dar un agradecimiento para el apoyo de nuestros aliados estratégicos de Corporación Wolf licencia ferretería en Totora Zambato y a todo nuestro grupo de estado continuamos con el grupo de Kobayashi Kobayashi-san por favor le pedimos al concursante que refresque lo que es el VEX ¿no? ok muchas gracias muy bien me confirma el participante si está preparado sí muy bien a mi conteo tres dos uno empieza tenemos un inicio bastante rápido de Kobayashi-san está muy concentrado ese participante exacto lo está haciendo a toda velocidad y bueno se nota que lo ha estado practicando y tenemos ella es Gabriela Bracamonte desde la ciudad de Lima Perú en representación del equipo de SERCOP Arequipa mira que interesante Jorge está utilizando números negativos ahí para dar vuelta a la derecha a menos 90 grados así es está interesante lo que está haciendo me agrada de este modo podemos observar que cada persona tiene un modo distinto de hacer las cosas y siempre hay unas soluciones más óptimas otras que toman más tiempo y demás así que está súper vamos a ver es la primera vez que veo alguien usar valores negativos es es igual la primera vez que tenemos estos dos hitos la letra C el número 4 por lo que en este caso el récord va a ser no creo que se marquen récords ya que son distancias más largas sin embargo podemos tener sorpresas exacto en varias versiones de lo que es el Roboyán ha habido sorpresas que incluso los mismos competidores han roto sus récords y eso vamos a estar viéndolo incluso tal vez en la segunda ronda ¿no? exactamente muchísimas gracias Jorge a Eduardo Cruces también lo tenemos por ahí vemos que ya está para arrancar el robot mucho ojo ahí a los jueces algo pasó ahí nos faltó conectar todo el bloque que no arrancaba el robot salió señores a partir del robot vemos en diagonal mucho ojo esa manera de ir pronto cortando bastante del camino ahí lo vemos que retrocede muy bien muy bien bastante interesante ojo ahí a los jueces con los cronómetros estamos por llegar listo listo muchas gracias Gabriela por la participación con Kobayashi San excelente vamos a tener los tiempos de nuestros jueces por favor Jorge con tu tiempo yo tengo dos minutos con 38 segundos excelente eso nos daría 158 segundos excelente vamos Eduardo yo tengo dos minutos con 40 segundos genial serían 160 segundos muchas gracias Eduardo y por último tenemos a Vicente yo tengo 159 segundos a ver 159 segundos dos minutos 139 ya listo entonces nos quedaríamos con el tiempo intermedio que sería el de Vicente de 159 segundos y mucho ojo que esto ya le coloca en el segundo lugar a Kobayashi San seguimos por favor con el robot Amongito y se prepara por favor el robot Atom de la escuela de robótica Nastratec buenos días buenos días como estás Jaimir bienvenido lo tenemos desde la ciudad de Juliaca en Perú a Amongito con su programador Jaimir Machaca vamos a verlo ahí que nos compartas el VEX ahí lo tenemos jueces nos ayudan verificando por favor por favor al competidor que le ofrezca la pantalla muy bien ¿estás preparado? sí muy bien damos inicio en 3 2 1 vamos yo creo que en el equipo anterior si no nos olvidamos de conectar los bloques de azules y partida cuando le dio play la primera vez podemos estar superando el tiempo en la segunda ronda así es a veces es cuestión de los nervios suele pasar cuando uno está ahí concentrado se le va quiero aprovechar para agradecer a nuestros auspiciantes a disenso totoras por vincularse y apoyar el reto de colorín encuentra lo mejor en materiales para la construcción eléctrico hierro hierro tubos plásticos y galvanizados tanques de reserva grifitería sanitarios y herramientas encuéntralos en disenza ferretería totoras en el barrio santa rita en el kilómetro 9 vía baños en el kilómetro y eduardo no sé si mientras nos puedes comentar un poco de tu experiencia en robot challenge para motivarles igual a los participantes sí claro con todo gusto pues la experiencia fue hace un par de bueno ya ya tiene tiempo unos tres años me tocó ir junto con unos compañeros de aquí de México a China a Beijing y pues estuvo padrísimo porque pues había de hecho creo que éramos la única delegación latinoamericana y nos tocó participar con chicos de Polonia de el local que era China de Alemania y me acuerdo que el tercer lugar lo se lo ganamos a personas de Arabia Saudita y el segundo lugar lo ganamos con alemanes entonces creo que la educación en América Latina está bastante en cuestión técnica bastante buena a veces lo que hace falta es un poco de oportunidades pero eso es lo que podría compartir que la educación lo que nosotros ahorita estamos haciendo la programación todo esto pues tiene impacto no solamente en nuestra región sino nuestro nivel de conocimientos puede impactar incluso fuera del continente es lo que podría aportar genial Eduardo muchas gracias y ahí lo vemos que terminó justo habíamos quedado en la charla a los jueces espero que no se hayan distraído si tomaron muy bien el tiempo bueno estábamos atentos la verdad gracias por compartir la experiencia Eduardo y pues estaba interesante incluso la programación de la participante ha tenido problemas pero el tiempo que yo saqué es de 3 minutos con 28 segundos listo muchas gracias Jorge eso nos daría 148 segundos vamos contigo Eduardo ya seguimos comentando de de tu experiencia en China claro a mí me dio 3 minutos con 30 segundos 30 segundos y Jorge diré perdón Vicente yo tengo 3 28 28 me dice ¿cierto? entonces nos quedaríamos con el menor tiempo en el que coincidió Vicente con Jorge que serían 208 segundos por favor se prepara nos comparte pantalla Atom del equipo Nastratec y se prepara el robot Soila de Cercop Arequipa por favor listo ya lo tenemos al robot Atom a veces nos ayudan verificando claro que sí bueno por favor al concursante que lo refresque la pantalla bueno esto les pedimos para que vean que esta competencia es transparente para hacer las cosas bien y demás así que esperamos su comprensión ya ya le refrescó la pantalla perfecto listo muchas gracias Denis la mejor de las suertes y bueno ¿estás listo? ¿estás preparado? sí muy bien empezamos en 3 2 1 vamos listo ahí lo vemos que arrancó rápidamente con sus bloques de velocidad como nos comentaba Eduardo en China él se pudo enfrentar contra equipos de la India de Alemania nos comentaba y recuerden que ahora con el robo ya malestar ustedes pueden participar enfrentarse contra equipos de Filipinas la India Ecuador Colombia México Bolivia y los demás países que conforman el robo YAM entonces mucho ojo aquí para que se puedan ganar una acreditación al robo YAM All Stars que les recordamos que será el 30 y 31 de octubre ahí lo vemos muy rápido que arrancó el robot ya interesante lo ha hecho rápido a pesar de que no fue en diagonal y y está buscando en sí los obstáculos ahí lo vemos que la estrategia en este caso de Dennis con el robot Atom es de ir verificando con los sensores muy bueno el uso de los sensores eso le permitió programar rápidamente no está usando muchos bloques por lo cual programó muy rápido exacto ya listo listo muchísimas gracias al robot Atom vamos con los tiempos de nuestros jueces Jorge cuántos tenemos yo tengo un minuto con 43 segundos un buen tiempo listo nos daría 103 segundos vamos por favor con Vicente sí yo tengo un minuto con 42 listo y por último Eduardo listo por aquí tenemos un minuto con 39 segundos genial un minuto 39 segundos lo que le daría 99 en total excelente en este caso nos quedaríamos con el tiempo intermedio que sería 102 el tiempo de Vicente para el robot Atom por favor continuamos en este caso con el robot Soila de Sercov Arequipa ahí tenemos a la participante Kiara ya nos comparte su pantalla que vemos que estuvo practicando tiene que compartir toda la pantalla por favor ojo ahí que tenemos jueces experimentados Jorge ¿cuántas veces has sido tú juez de ColorIn? bueno te comento que en diferentes versiones del RoboJam he estado participando en el ColorIn dos veces como juez y también en RoboSketch y bueno sé que se van a dar más oportunidades así que excelente he visto mucho talento aquí en Latinoamérica y sé que me voy a sorprender en RoboJam All Stars bueno al concursante ¿ya está preparado? Kiara ¿estamos listas? sí perfecto Kiara empezamos en tres dos uno vamos les recordamos a los participantes y a la gente que nos acompaña siguiendo este reto por Facebook Live que el robot debe entrar por completo al número 4 y a la letra C para que se registre el tiempo vemos ahí que Kiara también tiene la estrategia y ya se lo sabe de memoria a los a los valores que debe ir ingresando esta es una una estrategia que la considero igual bastante buena porque recordemos que podemos ir rápidamente si somos buenos con el teclado y ir introduciendo los valores mucho ojo a la gente que nos acompaña en este reto los participantes ya tuvieron el reto durante una semana para poder entrenar y prepararse ahí como va ingresando uno a uno los valores pero mucho ojo cualquier valor que por ahí ingresemos incorrecto nos puede hacer que el robot se choque con las paredes recordemos que este es un laberinto de paredes vemos que ya arrancó ahí vamos al robot va en diagonales muy rápido entra por completo a la letra C excelente y fue de retro también está yendo en diagonal está muy bien si hasta en las esquinas de esas pequeñas en diagonal muy genial que hará listo y vamos con los tiempos oficiales de nuestros jueces perfecto yo tengo dos minutos con dos segundos listo genial eso nos daría 122 segundos vamos con Eduardo ¿estás por ahí? sí de este lado tenemos un minuto con 56 segundos un minuto 56 segundos excelente y Vicente por favor ayúdanos con tu tiempo yo tengo uno 58 un minuto con 58 excelente eso nos dejaría el tiempo intermedio sería el de Vicente con 118 segundos recordemos que como tenemos tres jueces hacemos el cogemos el tiempo intermedio y por favor continuamos con Siquabot del equipo CMR Gilmertech por Siquabot que nos comparta su pantalla y se prepara el robot Kibo de Cercop Arequipa por favor que se prepare muy bien pedirle por favor al concursante que refresque la pantalla ok ok ¿estás listo? perfecto perfecto damos inicio en 3 2 1 vamos ahí lo vemos a Neymar con su robot Siquabot como lo está programando vemos que él también tiene una estrategia de colocar los valores ya se lo usaba de memoria él ha estado entrenando recuerden que Neymar él él tiene ya ha roto algunos récords aquí en colorín colorín listo listo para resaltar hasta aquí hemos ido viendo las diferentes estrategias que han presentado nuestros participantes con sus algoritmos la utilización de sensores el uso de bloques la utilización de números negativos han ido destacando en los participantes ya dependiendo de la imaginación y las estrategias de cada uno de ellos el reto se ha ido abarcando dentro de esto para algunos ha sido un tanto rápido el proceso y para otros un poco más largo por las estrategias el reto se lo planteó una semana con anticipación para prepararse para el reto de laberinto por paredes y algunas de las participaciones se destacaron por aplicar el movimiento diagonal también y el movimiento en retro y sensores de igual manera quiero agradecer a nuestros auspiciantes de la corporación Wolf en Vicenza Ferretería Vicenza Totoras en la ciudad de Ambato y a todos nuestros grupos a todo nuestro grupo del Estado que se encuentra presente de igual manera pueden encontrarnos yo como representante de la hueca sin filtro en las redes sociales como lo es Facebook YouTube y también Spotify listo muchas gracias Dome muchas gracias Dome y ya vemos al participante que arrancó mucho ojo con Neymar a ver si nos sorprende exacto y listo muy bien gracias Neymar muy bien yo tengo el tiempo de dos minutos con veintiún segundos listo muchísimas gracias Jorge continuamos por favor con Eduardo sí de este lado tenemos dos minutos con veinte segundos segundos y por último Vicente íbamos con tu tiempo no se te escucha Vicente tu micrófono perdón me ha estado apagado igual dos minutos veintiuno dos minutos veintiuno entonces nos quedaríamos con el tiempo en el que consiguen los dos jueces que sería ciento cuarenta y un segundos excelente y por favor continuamos con el equipo de Serco Arequipa con el robot Kibo listo ya lo tenemos nos ayudan revisando por favor a los jueces perfecto por favor si lo puedes refrescar la pantalla ok perfecto estás preparado sí ok empezamos en tres dos uno vamos podemos comenzar ahora le tenemos a Camila con su robot Kibo ella es de la ciudad de Lima Perú en representación del equipo Serco Arequipa y estamos a punto de terminar la primera ronda ya nos quedan dos equipos por favor se prepara el equipo velocista y por último a Reeboks que tenemos que solucionar ahí los problemas con la conexión espero ya se hayan solucionado vemos muy bien la estrategia de colocar los bloques vemos que ha sido una constante en el equipo de Serco Arequipa y el trabajo también en equipo tener una estrategia de realizarlo de manera sólida también es muy importante algo que me agrada demasiado de lo que es el Roboyam es de que nos permite tener una comunidad grande a nivel Latinoamérica y el mundo ha habido varios participantes que bueno han ido saltando de Roboyam en Roboyam y han mostrado toda su capacidad de Roboyam de Roboyam y han mostrado la mejor de las suertes para el robot equipo uy estaba cerca todavía tenemos tiempo para corregir recordemos que tenemos un máximo de cuatro minutos para la realización del reto así es pasados los cuatro minutos va a tener 300 segundos como penalización vamos a ver si se logró corregir el error ahí vamos bien nos chocamos por ahí ok lamentablemente ya pasó el tiempo los cuatro minutos Marcelo listo no hay problema Camila recuerda que tenemos en total dos rondas entonces practica todavía tenemos tiempo vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar en este caso con Velocista del equipo Cercop Arequipa no se preocupen no se preocupen que se tienen tiempo de mejorar y recuerden que se toma el mejor tiempo de las dos rondas ya lo tenemos a Gabriel con su robot Velocista los jueces me ayudan verificando por favor por favor se le pide al composante que apiece la pantalla gracias y me indica si ya está preparado por favor ok ok entonces empezamos en 3 2 1 vamos gracias les invitamos igual a todos los equipos a compartir a compartir esta transmisión para llegar a mucha más gente vamos ahí que Gabriel ya comenzó colocando los valores esta estrategia es muy buena lo que sí, tenemos que tener mucha agilidad con el teclado para ir ingresando uno por uno los valores pero como hemos visto a lo largo de esta roja, existen varias formas de solucionar esta red ya bien sea con sensores o utilizando muchos bloques y conociendo los valores de memoria también se puede hacer o como también vimos usando una combinación de bloques de repetir con una forma muy ingeniosa para no tener que usar tantos bloques y así acortar el tiempo de programación recordemos que en esta categoría se mide el tiempo en el que el programador es capaz de llevar el robot de la meta hasta la letra C y al número 4 hasta ahora no hemos visto que nadie se vaya primero por el número 4 y luego la letra C creo que por la forma como está configurado el laberinto sería no sería tan aconsejable realizar eso ¿cierto Jorge? el camino al cual más rápido se va a poder mover el robot así que como tú decías por el la forma del laberinto va a ser mucho lío irse primero al laberinto es algo lógico también exactamente eso interviene mucho en la programación la parte de lógica y también como nosotros seamos capaces de idearlos se maneja mucho la inventiva que tengamos ok empezamos uy ahí tuvimos un pequeño error Gabriel ¿cómo estamos de los tiempos jueces? te comento que ya se cumplieron los 4 minutos Marcelo listo Jorge muchas gracias igual Gabriel no te preocupes que tenemos una segunda ronda para que puedas mejorar tu tiempo en este caso se colocará 300 a ver no sí se colocarán 300 segundos que es el tiempo máximo ahí lo vimos que sí lo logró pero penosamente fuera de tiempo entonces continuamos por favor ahora sí con el equipo del robot Reeboks en representación del equipo MagicZone Perú por favor nos comparta su pantalla y con este robot damos finalizado la primera ronda así es hemos observado buenos buenas estrategias por parte de los concursantes al momento de hacer que el robot se mueva de un punto al otro y yo sé que se puede mejorar en la siguiente ronda así que no se preocupen práctiquenlo con calma y van a ver que se van a sorprender poco a poco por los por la lógica por los récords que pueden romper incluso excelente y como dice Jorge no se desanimen todavía tenemos una ronda completa para que puedan clasificar continuamos por favor con el robot Reeboks por favor Rebeca estás por ahí ahí la tenemos desde la pantalla de Miriam la tenemos ahí listo excelente creo que se cambió de computador entonces ahora sí lo vemos bien a los valores Jorge me ha ido comprobando claro que sí por favor al concursante le pedimos que recargue lo que es la página recuerdas Jorge que aquí tuvimos ah no aquí sí todo bien listo estamos bien ahí cargale nomás el patio de juegos tenemos listo muy bien ok entonces lista Rebeca tal vez recomendarle que lo reduzca el tamaño de la pantalla tal vez para no complicarse para observar las dos ventanas ¿no? del laberinto y de su codificación por favor ok gracias ahí está bien como se acomode ahí sí el concursante tiene la última palabra acomódese como pueda si lo escondes también sí sí es válido y luego cuando vas a dar play lo pones lo muestras no hay problema así es listo ¿estás preparada? sí muy bien dame un momentito empezamos en tres dos uno vamos la vemos Rebeca tiene un poquito de problemas con los bloques o tal vez es el video nada más ¿no es bien? sí recordemos que Rebeca está en representación del equipo Magic Zone Perú desde la ciudad de Lima y pues les mandamos un saludo a las personas que nos están observando desde Perú desde Lima como les mencionaba esto del Roboyam nos mantiene unidos y mostrando siempre lo mejor ¿no? de las personas que están dedicadas a lo que es el área de la tecnología sí igual un gran saludo a Gisela la entrenadora del equipo de Magic Zone Perú que ya obtuvo los dos primeros lugares en Beeper Race aquí está compitiendo para ver si se lleva un tercer un tercer podio en la categoría de Color In por acá nuestro amigo Mr. Roboto nos dice que el récord para la categoría de Color In es de 40 segundos mucho ojo que también este récord puede ser porque se ha realizado con algunos de los hitos que están mucho más cerca recordemos que en este Roboyam Ecuador tenemos los hitos más alejados justo los que están en cada extremo de la pista la letra C y el número 4 por eso tal vez no rompamos el récord actual de la categoría pero sí el récord con estos hitos ya vimos estrategias muy interesantes como ir en diagonal también vimos el uso de los sensores que ayuda bastante y también la utilización de en este caso de los bloques y conocer muy bien ya la pista para ingresar los valores correctos así es todo eso influye dentro de lo que es la participación en todo caso vamos a estar viendo a todos los mejores en lo que es el Roboyam All Stars así que yo me imagino que iba a estar un poco dura la pelea y recordarles a todos los equipos que para poder participar en Roboyam All Stars deben haber quedado en primero segundo o tercer lugar en alguno de los Roboyam nacionales Recuérdanos Jorge cuando tenemos Roboyam Bolivia Bueno para los concursantes mientras observamos la participación Roboyam Bolivia se va a dar el 11 y 12 de septiembre muy bien estamos aproximadamente a un mes o menos de un mes así que se van a estar lanzando ya lo que son los días de entrenamiento exactamente tenemos 7 categorías en las cuales igual se les va a mostrar poco a poco así que los que están concursando en esta versión del Roboyam también los invitamos para lo que es el Roboyam Bolivia Ahí está la invitación de Jorge que una segunda porque igual de participar allá Claro que sí bueno acá he visto varias personas que igual han estado programando lo que es bueno realizando este tipo de programación y se nota se nota que hay personas que tienen mucho talento que les gusta mucho esto de lo que es la robótica y la programación así que eso es hacer la invitación nuevamente y eso Marcelo Muchas gracias Jorge y cuéntanos un poco también de GCT Bots Ok en un momento vamos a ver perdón que les interrumpa pero ya se pasó el tiempo Ok cierto Bueno con todo igual miremos si el robot démosle la oportunidad a Rebeca de ver si su robot llega bien y no te olvides Rebeca que tenemos una segunda ronda y tienes tiempo de poder mejorar de entrenar un poco más ahí nos falló un poquito Ok Ok entonces se registraría el tiempo de 300 segundos recordemos que si no se culmina el reto se coloca el tiempo de 5 minutos es decir 300 segundos y vamos a dar comienzo ahora la segunda ronda comenzando por el equipo Kiyabot los demás equipos igual por favor estar listos luego de Kiyabot tenemos el equipo de CMR Gmail con el robot Hammubot entonces por favor Kiyabot que nos comparta su pantalla José Manuel estás por ahí José Manuel ahí lo tenemos estoy por ahí listo excelente José ahí nos tiene vemos que él estuvo practicando mucho ojo como aprovecha el tiempo de la participación de los demás competidores para practicar muy bien entonces jueces les doy la palabra para verificar y continuar muy bien por favor te pido que refresques la pantalla muy bien ahora ¿estás preparado? sí muy bien empezamos en 3 2 1 vamos listo ahí lo vemos arrancar a José Manuel con su robot Kiyabot del equipo CMR Gilmer Tech y me comentan por acá por interno que Daniel Blanco del equipo UD Tech dice que es capaz de hacerlo en menos de 60 segundos acordemos que el mejor tiempo en la primera ronda fue de 102 segundos vamos a ver si en esta segunda ronda se mejora este tiempo a la verdad vecino que el mejor Gracias. También quisiera recordarles a quienes nos acompañan que a las dos y media de la tarde tenemos la categoría Skill Drive. Y arrancó mucho, ojo. A ver cómo le va José Manuel, si logra superar su anterior tiempo, que fue de 155 segundos. Vamos. Uy, estaba cerquita. Uy, 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 por ahí nos falló. Muy buena, igual, agilidad de José Manuel para empezar nuevamente, rápidamente corrigiendo y volviendo a lanzar a su robot para resolver el reto. Muy bien. Ya falta poco, ya estamos cerca. Listo. Listo. Coméntame, Jorge, ¿qué tiempo tenemos? Ok, el tiempo para el concursante es de 3 minutos con 5 segundos. 5 segundos, listo. Esto nos daría 185 segundos. Vamos con Eduardo. Sí, el tiempo que yo tengo es de 3 minutos con 2 segundos. Listo. Y finalmente, con Vicente. Yo tengo igual 3.05. 3 minutos con 5 segundos. 3 minutos con 5 segundos. Sí. Ya, ok. Entonces, nos quedaríamos con el tiempo en el que consiguen los dos jueces, que sería de 185 segundos. Listo. Continuamos, por favor, con el robot Hammubot del equipo CMR Gilmertech. Listo. Ahí lo tenemos al robot de Claret. Es de la ciudad de Siguani, Perú. Muy bien, al concursante, por favor, si puede refrescar la pantalla. Listo. Listo. Muchas gracias, Claret. Vamos a ver si se supera a su propio tiempo de la primera ronda. ¿Me confirma si el participante está listo? Por favor. Sí. Ok, perfecto. Empezamos en 3, 2, 1, vamos. Ahí sí. Coméntanos, Jorge, sobre GCTBots. Ah, bueno. Es JCTBots. Ok. Comentarte que JCTBots es un emprendimiento con el cual se ha estado lanzando lo que son cursos de robótica, de programación, acá en Bolivia. Y, pues, también tuve la oportunidad y tuvimos la oportunidad de participar en varios eventos, de organizar varios eventos, todos relacionados en lo que es robótica, Internet of Things y demás, ¿no? Así que, eso podría comentarte, Marcelo. Muchas gracias, Jorge. Entonces, ahí ya saben a los participantes y también quienes están viendo esta competencia, a seguirle a JCTBots, perdón, me equivoqué. A seguirlo. ¿Dónde le podemos encontrar la información sobre tus cursos, Jorge? Claro que sí. Bueno, tengo una página en Facebook, JCTBots. Ahí pueden observar todas nuestras actividades. También está lo que es la información del RoboJam. Así que, los espero. La verdad, estoy muy contento de comentarles, ¿no? Comentar a todo el mundo sobre esto. Y, pues, eso. Eso, Marcelo. Genial. Muchas, muchas gracias, Jorge. Entonces, ya saben todos, ir a seguirlos, dejarle ahí su like, estar muy pendiente de las actividades de Jorge en JCTBots. Vemos que ya arrancó. Parece que vamos a superar el tiempo la primera ronda. Muy bien. Ya estamos cerca. Listo. Genial. A ver, vamos a ver los tiempos. Si me ayudas, Jorge. Claro que sí. El tiempo que yo saqué es de dos minutos. Dos minutos cerraditos. Excelente. Exacto. Vamos, por favor, con Eduardo. Estás por acá. Sí, de este lado tengo dos minutos con seis segundos. Seis segundos, ok. Y, finalmente, con Vicente. Yo tengo dos, cero, dos. O sea, dos minutos, dos segundos. Dos minutos, dos segundos. Entonces, nos quedaríamos con el tiempo intermedio de 122 segundos. Y sí que se superó. Hamubot ha logrado reducir su tiempo en 10 segundos. 10 segundos es muy bueno. Continuamos, por favor, con el robot Correcaminos del Club de Ciencias de Robótica Fractal. Continuamos, por favor, con el robot Correcaminos del Club de Ciencias de Robótica Fractal. Si nos ayudas, Leonardo. Ok. Ok. Recordemos que Leonardo tuvo un tiempo mayor de lo establecido, pero esperemos que en esta ronda logre completarlo antes de los cuatro minutos. Ok. Bueno, por favor, al participante, si puede refrescar la pantalla. Acá tienen la oportunidad de mejorar sus marcas, así que háganlo con calma. Así que den lo mejor. Ya estamos en las últimas. A los equipos que hayan obtenido buenos tiempos, yo les invitaría a arriesgar a romper los récords. Ahí nos ayudas verificando, por favor, Jorge. Claro que sí. Por favor, me indica si ya estás preparado. Leonardo, ¿estamos listos? Sí, 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 listo. Perfecto. Empezamos en tres, dos, uno, vamos. Vamos. Gracias. 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 Por acá nos mencionaba, desde Robo Llama Internacional, que el récord de 40 segundos, que se tiene actualmente en la categoría, es para la letra A y el número 3, ¿ya? Creo que hasta ahora no ha salido en ningún Robo Llama la letra A y el número 1, que sería muy interesante igual ver de una distancia muy corta, pero sin embargo, que al ser tan corta, capaz y se pueden dar estrategias interesantes también. Así es. Se puede romper los récords. Es, bueno, al menos, en las anteriores versiones de Robo ya me he sorprendido. En la segunda ronda siempre han, o sea, siempre ha habido alguien que ha estado con un buen tiempo y llegado la hora alguien ha mejorado ese récord. Y eso es lo que igual estoy ansiando ver en esta oportunidad. Excelente, Jorge. Vamos a ver. Todavía nos quedan 10 equipos de Coloring para hacer su segunda ronda. Ah, no, 9 equipos, perdón, porque ya lo tenemos ahorita corre caminos. Hasta el momento, ¿quién tiene la mejor marca en tiempo, Marcelo? Por el momento, el mejor tiempo es de 102 segundos del robot Atom. Y acercándosele está el robot Zola de Cercop, Arequipa. Desde la ciudad de Chimbote, en Perú. Ok, entonces tienen un buen reto los participantes, así que ya saben, tienen que hacerlo lo más rápido posible. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Bueno, Marcelo, comentarte que ya cumplieron los 4 minutos. Oh, vaya, qué pena, Leonardo. Nos faltó ahí todavía un poquito más de velocidad en este caso. Igual le vamos a dar la oportunidad de verificar, a ver si estaba bien su código. Pues nos faltaba nomás un poquito más de agilidad y lo completamos. No es que estaba muy bien. Sí. Lastimosamente, Leonardo, estamos fuera de tiempo. Entonces, se colocará 300 segundos. Está perfecto. Nada más un poquito más de entrenamiento para agilidad. Todos, no te desanimes. Tenemos todavía Roboyam Bolivia. Para que puedas obtener un podio para Roboyam al Start. Muy buen trabajo, Leonardo. Te agradecemos mucho. Y continuamos. Muchas gracias, Leonardo. Continuamos con Kobayashi-san, que en la anterior ronda tenía un tiempo de 159 segundos. Y él está en representación del equipo de CERCOV Arequipa. Pues, por favor, si nos ayudas, Kobayashi-san. Compartiendo tu pantalla. Allá la tenemos a Gabriela. Muchas gracias. Nos comparte su pantalla. Para dar inicio a su segunda ronda. La mejor de las suertes para Gabriela. Ok. Por favor, a la concursante que recargue lo que es la pantalla. Muy bien. ¿Me confirmas si estás preparada? Sí. Ok. Empezamos. En 3, 2, 1. Vamos. En la primera ronda tuvo 159 segundos. Así que, se puede mejorar. Bueno, para los participantes que por alguna razón no logren completar lo que es el tiempo, como el compañero Leonardo, no se desanimen. Esta es también una oportunidad para que ustedes practiquen. Y para otra ocasión ustedes puedan dar lo mejor. Así que, no se preocupen. No. 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 OK. No. No. no sé tú Jorge pero a mí se me hace un efecto como que va añadiendo los números pero en blanco debe ser por la manera como ella realiza el código, primero coloca todos los bloques y luego simplemente va ingresando los valores sí, bueno ya me imagino que ya lo tenía estudiado más o menos cómo va el orden de los bloques y ya va cambiando los valores y bueno eso exacto mira ahí con toda la pantalla en blanco, a los demás competidores recuerden que este es un efecto que ocurre cuando llenamos todos los valores hasta abajo y vamos a ingresar, ya arrancó ahí el robot, vamos a ver si rompe su propio récord, yo creo que sí pues rápido con esas diagonales de retro, esas diagonales en la esquina, vean cómo va listo bueno, comentarle que mejoró lo que es su tiempo, yo tengo dos minutos con diez segundos excelente, muchas gracias Jorge, vamos con el tiempo de Eduardo sí, de este lado tenemos dos minutos con diez segundos lente por último con Vicente cómo estamos con esos tiempos igual, dos minutos diez segundos entonces nos quedaríamos con 130 segundos para Kobayashi-san que logró reducir su tiempo anterior en 29 segundos muy buen tiempo lo coloca en un muy buen lugar en la general y seguimos con el robot Among Gito del equipo de Serco para equipa por favor si nos ayudas Jaimir con tu pantalla Among Gito Among Gito también lo veíamos en RoboSketch listo ya lo tenemos ahí nos ayudan por favor los jueces verificando claro que sí por favor al concursante si puede recargar la ventana muchas gracias por favor se prepara el robot Atom del equipo Nastratec muy bien les recuerdo igual a los jueces de verificar que entre por completo al cuadro correspondiente ¿me confirmas si estás lista o listo? perdón claro que sí empezamos en tres dos uno vamos ¿no? queremos hacer llegar nuestros saludos a Sheila que nos dice vamos Ser Cup, muchos éxitos también Lina Lina Sin Robles, arriba al equipo Ser Cup, ahí tenemos muchas barras del equipo, también Fanny Barrientos desde Arequipa haciéndole barra a Velocista ahí vemos ya Mir que nos acaba de emulpear, ahí arranca y creo yo Listo, como podemos ver acá igual se da el mismo efecto de la pantalla blanca recordemos esto no es ninguna trampa sino que es la forma en que VEX responde cuando se ingresan los valores por teclado vamos a ver si ya Emil logra reducir su tiempo con Amonguito con su robot Amonguito tal vez se inspiró para el nombre en este videojuego que fue muy muy popular durante la pandemia Among Us luego le vamos a pedir que nos cuente a Jaimir si se inspiró por ahí en el nombre y arrancamos con su robot Amonguito ojo a los jueces cuando entra a los cuadrados que entre por completo a cada uno de los hitos muy bien excelente muchísimas gracias perfecto bueno comentarte Marcelo que yo tengo dos minutos con 27 segundos 27 segundos entonces hablamos de que pudo superar su record y va en gran medida vamos con los tiempos de Eduardo Jaimir si nos deja de compartir dos minutos con 25 segundos 25 segundos excelente muchas gracias Eduardo continuamos con Vicente por favor yo tengo dos minutos 21 segundos excelente entonces nos quedaríamos con el tiempo intermedio que sería el de Eduardo de 145 segundos y felicitaciones para Amonguito porque logró reducir su tiempo en gran medida en sin a ver 63 segundos 63 segundos si un minuto lo logró reducir muy bien vamos a continuar en este caso con el robot Atom nos puedes dejar de compartir ya y mir vamos a continuar con el robot Atom gracias Jamil Jamil ya ahorita comparto pantalla ya ok por favor si puedes recargar la pantalla ya muchas gracias ok me confirma si ya estás listo por favor ya ya empiezas en 3 2 1 vamos a 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 6 Y ya arrancó. Bastante rápido. Mucho ojo a los jueces, igual. En estas decisiones divididas, tenemos que ser... Justo... Ah, ¿no? Sí entró completamente muy bien. Muy bien. Recuerden a los competidores que el robot debe tocar completamente el área. Debe estar completamente en el área que se les ha indicado. En este caso, el punto C y el punto 4, ¿ok? Listo. 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 Muchas gracias. Ahí lo tenemos igual al robot. ¿Nos ayudas con los tiempos? Claro que sí. El tiempo que saqué es de un minuto con 40 segundos. Ok. Vamos a continuar con el tiempo de Eduardo. Sí, de este lado tenemos un minuto con 43 segundos. 43 segundos. Listo. Vamos con... Vicente, por favor, ayúdanos con tu tiempo. Un minuto 41. 41. Muchas gracias. Entonces, nos quedaríamos con el tiempo intermedio, que sería de 101. Entonces, logró bajarle en un segundo a su tiempo anterior el robot Dato. Continuamos, por favor, con el robot Zoila del equipo de CERCOP Arequipa. Ahí le tenemos a Chiara. Nos comparte rápidamente su pantalla. Muy bien. La participante, por favor, si puedes refrescar la pantalla. Ok, gracias. Y me confirma si estás lista. Bien, empezamos en 3, 2, 1, vamos. Gracias. Let's go. But's go. Soñar. Gracias. 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 Muy bien. Muchas gracias a Kiara. Creo que sí, superó su tiempo anterior. Vamos a verlo. Recordemos el tiempo anterior de Kiara con su robot Soyla fue de 108 segundos. Vamos a ver si lo superó. Bueno, en esta oportunidad tengo un minuto con 50 segundos. Listo, muchas gracias. Ahí veíamos una sorpresa por ahí de Kiara. Continuamos con el tiempo de Eduardo. Veamos si se logra superar el tiempo anterior. Sí, hola. Aquí tenemos un minuto con 51 segundos. 51 segundos. Listo, muchas gracias Eduardo. Y nos faltaría el tiempo de Vicente. Un minuto 50. Un minuto 50. Entonces nos quedaríamos con 110, que es en el que coinciden los dos jueces. Genial. Entonces continuamos con el robot Chicoabot del equipo CMR Gilmertech desde Cicuani, Perú. Y esto ya la tenemos a Neymar, nos comparte su pantalla. Sí, por favor, recarguen la pantalla, por favor. Neymar. Ok. Por favor, me confirma si estás listo. Sí, estoy listo. Muy bien. Empezamos en 3, 2, 1, vamos. Observamos que muchos ya han mejorado su marca. Y es algo que me agrada mucho ver. Gracias. Gracias. en esta ronda he querido dejarles un poquito más concentrados que se puedan enfocar a ver si superamos los tiempos de las primeras rondas ahí vemos que arrancó el robot de Psychobot de Neymar veamos si logra superar su récord anterior de 141 segundos le deseamos lo mejor a Psychobot tiempo jueces como nos fue esta vez muy bien el tiempo para el competidor es de 2 minutos con 13 segundos listo excelente para Psychobot continuamos con el puntaje de Eduardo si de este lado tenemos 2 minutos con 12 segundos muchísimas gracias Eduardo continuamos con el tiempo de Vicente y nos acercamos al final de la ronda de la segunda ronda yo tengo 2.15 entonces nos quedamos con el tiempo intermedio que sería el tiempo de Jorge con 133 segundos y si que esta vez logró superar su récord Psychobot pudo reducir en 8 segundos a su marca anterior de la ronda 1 felicitaciones y continuamos con el robot Kibo de Cerco Arequipa y se prepara al robot velocista por favor entonces vámonos ahora con Kibo ahí tenemos ahí Camila ya nos está compartiendo su pantalla ahí lo podemos ver muchos éxitos a Camila con su robot Kibo que logra superar su récord anterior vamos a dejar de trabajar concentrada ahí jueces por favor nos ayudan verificando claro que sí por favor si puede recargar la pantalla ok gracias ok me confirma si estás preparado o preparada si muy bien vas a empezar en 3 2 1 vamos ok 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 Perdemos que en la anterior ronda, el robot Kibon no logró completarlo dentro del tiempo establecido. Le deseamos la mejor suerte en esta segunda ronda. Y a todos los que nos han acompañado en esta mañana en la categoría Color In, recordarles que en la tarde tenemos a las 2 y 30 el inicio de la categoría Skill Drive. En esta categoría se mide la destreza de los pilotos al transportar un vaso por una pista. Recordemos que si el vaso se sale de la pista, se anula el reto. No, no, no. No, no. 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 Gracias. Gracias. Uy, qué pena, qué pena que me digas eso, Jorge. Una pena, Camila, nos faltó un poquito ahí de velocidad. Te decíamos la mejor de las suertes. No te desanimes que todavía quedan mucho más robo ya. Este ha sido un reto único en su clase. La primera vez que salió el número cuatro, el letra César, nos quedó un poco más complejo. Prepararnos un poquito más para la próxima. Muchísimas gracias, Camila. Y continuamos con el robot velocista, igualmente del equipo CERCOP. Vamos a verlo. A ver si nos ayudas. Gabriel, excelente, ya lo tenemos ya, Gabriel. La mejor de las suertes en esta segunda ronda. Muy bien, Gabriel. Por favor, refrescalo lo que es tu pantalla. Ahora me confirma si estás preparado. Sí. Muy bien. Empiezas en tres, dos, uno. Vamos. 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 Gracias. 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 Atentos que está por llegar a los últimos valores, atentos, que va a partir con su robot. Gracias. Gracias. ¿Y se movió rápido? Ahí lo tenemos. Uy! La line nos complicó mucho ahí en esa pared. Ese robot se convirtió en 4x4, saltando por las paredes. Ahí vamos, lo vemos que comenzó de nuevo. Tiene tiempo todavía. uy, de nuevo bueno Marcelo, comentarte que ya se han cumplido los cuatro minutos muchísimas gracias Jorge, igual veamos si Gabriel fue capaz de solucionar démosle la oportunidad para ver si su robot logró mejorar su tiempo uy, no, ahí creo que encontramos hasta incluso un atajo por ahí bueno Gabriel, muchísimas gracias, será para la próxima ahí por ahí tuvimos algo interesante por ahí un atajo, ¿no? para explorarlo en futuras oportunidades y continuamos con el último de los robots de esta tarde en la categoría Colorint con el robot Reeboks del equipo de MagicZone Perú a ver si nos ayudas Rebeca, compartiendo a tu pantalla ahí lo tenemos desde la cámara de Emilia ya la tenemos a participante nos ayudas Jorge, por favor claro que sí por favor si puedas recargar la pantalla la ventana, por favor muy bien, gracias y me confirmas si ya estás preparada ya, listo muy bien, gracias empiezas en 3 2 1 vamos esta es la mejor de las suertes para Rebeca gracias 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 y tenemos las barras para Rebeca de Gisela que le dice vamos campeona en Viped Race que va a iniciar un nuevo reto quiere ser también la campeona en ColorIn con Reeboks Virtual felicitaciones a Rebeca vamos ahí gracias y 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 sin embargo la importancia por eso es que tenemos tres jueces recuerden tres jueces para que no haya errores por la toma de tiempo en este caso nos vamos a quedar con el tiempo de doscientos dos segundos que es muy bueno logró superar recuerden que en la ronda anterior Rebeca no logró completar el reto en el tiempo establecido esta vez lo logró en doscientos tres segundos felicitaciones para Rebeca igual a todos los equipos entonces ya tenemos listos los mejores tiempos de de esta categoría de colorín vamos a anunciar de inmediato entonces tenemos el vamos a hacerlo en orden inverso no el primer lugar en tercer lugar perdón a ver espérenme le ordenamos en orden correcto listo en tercer lugar tenemos al equipo de CMR Gilmer Tech con el robot Hammubot felicitaciones muchas felicidades muchas felicidades muchas felicidades a Hammubot no sé si quiere tal vez decir algunas palabras a por su por su tiempo de ciento veintidós segundos con el robot Hammubot gracias gracias este me divertí listo muchísimas gracias Claret esperamos verte eh participando y rompiendo mucho más récord eh acabas de ganarte la acreditación a roboyama al estar para que puedas representar a tu país en el en el torneo de campeones en segundo lugar tenemos al equipo de ser cop arequipa con el robot soy la felicitaciones al robot muchas felicidades muchas felicidades su tiempo fue de ciento ocho segundos ahí le eh Chiara si estás por ahí algunas palabras te felicitamos tú te acabas de ganar igualmente una acreditación al roboyama al stars y veinte dólares para que te los gastes en lo que más te guste listo no sé si le tenemos a Chiara por ahí listo felicitaciones Chiara no sé si quiere algunas palabras a los demás competidores a tus fans que estuvieran haciendo barra que estoy feliz de haber podido sacar el segundo lugar felicitaciones Chiara esperemos eh que sigas en este mundo de la tecnología y mejores y rompas tus propios récords y los récords de los demás felicitaciones Chiara y con un tiempo de ciento un segundos eh tenemos al equipo de Nastratec de la ciudad de Ambato, Ecuador con el robot Atom muchísimas felicitaciones también felicidades felicitaciones no sé si le tenemos por ahí a su programador eh sí que tal chicos eh buenas tardes primeramente y también queriendo felicitar a todos los participantes porque eh llegar hasta tal punto es haber luchado por eso y también tal vez no sé en esta competencia o después ya llegarán al podio y siéntense muy orgullosos de ustedes chicos excelente ahí esas palabras de motivación de nuestro amigo Dennis con el robot Atom él se acaba de ganar una acreditación al robot ya malestar para representar a su país y también cincuenta dólares para que mejore sus prototipos trabajen sus robots recordemos que él también fue participando ayer en la categoría de Bomper Bot entonces ahí esperamos que aproveche esos premios para mejorar sus robots y sus tiempos muchísimas felicidades Dennis muchas gracias también Marcio gracias a ti Dennis entonces con esto agradecerles igual a cada uno de los jueces por su colaboración en la toma de tiempos con las decisiones clave en los momentos clave no sé si quieras algunas palabras de cierre Jorge bueno antes que nada te agradezco a ti pues por la invitación la verdad para mí es un honor estar acá dentro del Robo Jam y pues conocer a cada uno de los talentos muchas felicidades a los campeones sigan adelante como dijo la compañera Clarit lo importante es divertirse divertirse y poco a poco ya van a ir mejorando tal vez en sus marcas y demás así que yo les agradezco también a los jurados a los que están por detrás de lo que es la organización del Robo Jam Ecuador muchas gracias muchísimas gracias a ti también Jorge vamos a continuar en este caso tus palabras Vicente para los competidores en esta tarde claro que sí bueno felicitar a los a los ganadores y agradecerles a todos por acompañarnos en este evento y felicitaciones a todos muchas gracias gracias Vicente no sé si ya regresó Eduardo también si lo tenemos por acá ya se nos desconectó creo que ya se nos desconectó nuestro tercer juez tal vez tuvo algún inconveniente y bueno felicitaciones a todos los participantes esperemos que se hayan divertido mucho trabajen en mejorar sus marcas y nos vemos en un próximo Robo Jam hasta pronto chao chao chau 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 chau